Y entre tanto, la situación en el negociado de ciencias forenses continúa bajo investigación de la Cámara de Representantes, donde a esta hora se celebra una vista a cargo de la Comisión de Salud en directo desde el Capitolio. Selimar Adames nos amplía. Selimar. Bueno, en un ambiente bastante tenso inició esta vista hace unos minutos de la Comisión de Salud y de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes sobre alegadas irregularidades en el Instituto o el Negociado de Ciencias Forenses. En un inicio, esta mesa, donde se encuentra deponiendo ahora la subcomisionada Mónica Menéndez, había otros cinco deponentes, a todos ellos se les pidió que abandonaran la sala después de tomarles juramento y fueron llevados a otro salón y es que la Comisión quiere atender a cada uno de los deponentes del Instituto por separado, hacer preguntas específicas a cada uno sin que los demás escuchen las contestaciones del primero. Así que le toca a la subcomisionada Mónica Menéndez, que está fungiendo, de hecho, como comisionada, porque el comisionado en propiedad no está trabajando desde hace ya varias semanas por razones de salud. De hecho, todas las últimas ocasiones que hemos tenido algún tipo de interacción en el negociado de ciencias forenses, el doctor Edwin Crespo no ha estado allí. Esta funcionaria, la subcomisionada, la que se ha permanecido al frente de las operaciones, además, ella tiene otros tres nombramientos dentro del negociado y son funciones que realiza de forma simultánea, según está explicando ahora mismo la funcionaria. Sabemos que el negociado ha estado bajo fuego por alegaciones serias con relación al manejo de los cadáveres, al depósito de los cadáveres que mantienen en furgones a las afueras del Instituto y quejas que hemos recibido los medios de comunicación y también la Comisión de Salud por los malos olores que alegadamente se sienten en ese lugar. Así que la comisión va a presentar su posición en términos de la injerencia que tienen para hacer este tipo de indagaciones a nivel de sorpresa para el negociado, para poder realmente ver lo que está ocurriendo allí sin aviso previo. Van a presentar algún tipo de evidencia nueva en torno a esas alegaciones y sobre eso les voy a estar hablando en nuestro reportaje de las 5 de la tarde de Noticentro. Así que ahí les espero.